Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver la cuestión 4 de la prueba de EBAU de septiembre de 2020. El ejercicio nos pide calcular la función derivada de dos funciones distintas. Comencemos. La función f de x del apartado a es igual al producto de un polinomio por el logaritmo neperiano de x. Por tanto, para derivar vamos a aplicar la regla de la derivada del producto que está recogida en nuestro marco teórico. De esta forma, la derivada de f de x es la derivada de x cuadrado menos 2 por el logaritmo neperiano de x sin derivar más x cuadrado menos 2 sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano de x. Las derivadas de x cuadrado menos 2 y del logaritmo neperiano de x son inmediatas y son respectivamente 2x y 1 partido de x. La sustituimos y operando obtenemos la función derivada pedida. En el apartado b tenemos que derivar la función 4x cubo más 2. Se trata de una función compuesta y según nos vuelve a indicar nuestro marco teórico, tenemos que aplicar la regla de la cadena para derivarla. Esta regla nos dice que en primer lugar hay que derivar la función exponencial que es ella misma y a continuación multiplicar por la derivada de 4x cubo más 2 que es 12x cuadrado. De esta forma tan sencilla hemos calculado la derivada del apartado b. Como último detalle y sólo por una cuestión meramente estética podemos expresar la función cambiando el orden de los factores. Terminamos así este sencillo ejercicio de ebau. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!